¿Qué es el miloma múltiple? El miloma múltiple es una enfermedad hematológica que se produce por la proliferación, el crecimiento anómalo de las células que producen los anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que nos defienden de las infecciones. La proliferación de esta célula, las células plasmáticas, producirán alteración a nivel de la médula ósea y de los huesos que la contienen. Los pacientes que tienen miloma múltiple son pacientes que refieren tener dolor óseo generalizado. Refieren dolor en la espalda, dolor en pelvis, es lo más común. Otro de los síntomas que tienen ellos es que se sienten más cansados. Son personas que les cuesta realizar esfuerzos grandes, mucho más que el resto de personas que no lo padecen. Y otro síntoma de ellos, del miloma, también sería que son especialmente sensibles a sufrir infecciones. Pueden tener fiebre, pueden sufrir alguna neumonía. El miloma múltiple es la segunda neoplasa hematológica en frecuencia. Más o menos el 10 al 15% de todos los cánceres hematológicos son en miloma múltiple. Es decir, que es una enfermedad realmente relativamente frecuente. El miloma múltiple no tiene una causa específica. Se asocia con el envejecimiento. Y es mucho más frecuente en pacientes, en general, por encima de los 65-70 años. El miloma múltiple se diagnostica basado fundamentalmente en los síntomas y signos que presentan los pacientes. Y se requiere, por una parte, unas pruebas específicas de sangre para demostrar la presencia de este anticuerpo alterado que producen las células plasmáticas, estas células tumorales de la médula ósea. También es necesario analizar la presencia y medir la cantidad de este anticuerpo en la orina, en la orina de 24 horas. Así como estudios, por una parte, radiológicos, que pueden ser radiografías, en ocasiones PET o escáner. Así como una aspiración de médula ósea para confirmar la presencia de esta célula y estudiar las posibles alteraciones genéticas que tengan. Aunque el miloma múltiple se considera una enfermedad en general incurable, tenemos la ventaja de que es una de las enfermedades donde más se han desarrollado nuevos fármacos que han ayudado tanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a obtener mejores respuestas y a prolongar claramente la supervivencia de los pacientes. También nos va a ayudar una actitud positiva delante de la enfermedad, una actitud de confianza, de saber que hay muchos tratamientos, que pueden funcionar, que puedo estar bien y que tengo un buen equipo que velará por mí en todos los momentos del proceso de la enfermedad. Gracias.